El gobierno de Estados Unidos agregó por primera vez a su lista de actores corruptos y antidemocráticos, mejor conocida como Lista Angel, a nueve funcionarios y aliados del régimen de Daniel Ortega, algunos de los cuales ya han sido sancionados anteriormente por el Departamento del Tesoro Estadounidense. La lista incluye a tres magistrados electorales, Cairo Amador, Lumberto Campbell y Brenda Rocha, a cinco diputados, Edwin Castro, Gustavo Porras, Wilfredo Navarro, Cualmaro Gutiérrez y María Ide Osuna Ruiz, y además a la jueza orteguista Karen Vanessa Chavarría Morales, responsable de condenar a los presos políticos en el chipote. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala a los funcionarios afines a la dictadura de socavar los procesos democráticos o las instituciones de Nicaragua, a quienes se les negará el ingreso al país norteamericano como primera consecuencia de la sanción. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El abandono de la misión diplomática en Nicaragua, denuncio apostólico Waldemar Somertag el pasado 6 de marzo por presiones del gobierno, abre grandes interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre la Santa Sede y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Señalaron ex diplomáticos y expertos en temas eclesiásticos consultados por Confidencial. Marcelo Valle, ex embajador de Argentina en Nicaragua entre 2013 y 2019, advirtió que las relaciones se fueron desgastando hasta culminar con la expulsión de facto del embajador del Vaticano. Recuerdo que el nuncio era un funcionario diplomático bastante funcional con el régimen. Cuando se dio el diálogo entre el gobierno con los otros sectores en el país, el nuncio junto con la OEA eran los mediadores y garantes de esos acuerdos, rememoró Valle. El gobierno y el Vaticano continúan sin pronunciarse sobre el incidente diplomático, mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Carlos Herrera, declaró a Canal 10 que el Papa Francisco removió el nuncio del cargo porque había limitaciones en la comunicación con el gobierno que le impedían estar en su función de diplomático. El ex embajador Marcelo Valle dijo que con este incidente el régimen se aísla más de la comunidad internacional, al sacar al Vaticano fuera del juego de sus posibilidades de comunicación. Abogados consultados por Confidencial advierten sobre una serie de contradicciones en los testimonios y pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por supuesto lavado de dinero, que reinició el pasado 4 de marzo bajo múltiples irregularidades en una sala de la cárcel del Chipote. Desde el lunes han testificado 16 policías, sin embargo, familiares indicaron que agentes que comparecieron ante el juez no fueron los mismos que participaron en los actos de investigación que sirvieron como supuestas pruebas contra los acusados. Los oficiales dijeron que no habían participado en las diligencias y que solo las habían firmado. Llegaron incluso a decir que no sabían a dónde habían ido a parar las pruebas que se habían decomisado en los allanamientos y ni siquiera pudieron decir qué era lo que supuestamente probaron con sus declaraciones, aseguraron. Para los juristas, esta serie de irregularidades probaron la fabricación de la acusación de lavado de dinero por parte de la maquinaria judicial que se encuentra bajo el dominio del partido de gobierno. Los acusados son la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, en su carácter de expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, exdiputado y exvicepresidente de la Fundación, junto a los exfuncionarios Walter Gómez y Marco Fletes y el conductor Pedro Vásquez. La planta de gas New Fortress Energy, prevista para generar 300 megavatios de energía en Nicaragua, está retrasada por problemas técnicos ilegales y por temor a las sanciones de Estados Unidos en contra del régimen de Daniel Ortega. El 17 de febrero de 2020, el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, y el cofundador y codirector de la empresa norteamericana New Fortress Energy, Wes Edens, informaron que habían firmado un acuerdo para construir y operar esta central eléctrica en Puerto Sandino, que iniciaría sus operaciones en el segundo semestre de 2021, pero esta sigue sin generar energía. Fuentes del sector energético nicaragüense explicaron que la empresa ha expresado la dificultad que tienen para construir el ducto necesario para transportar el gas hasta las unidades generadoras, pero tampoco descartan que New Fortress Energy esté siendo cuidadosa al establecer relaciones con oficiales del gobierno de Nicaragua debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios orteguistas el 15 de noviembre de 2021, entre ellos el ministro Mansell, el director del Instituto Nicaragüense de Energía, José Castañeda, y el gerente del despacho de carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica y de la distribuidora de electricidad, Rodolfo López. La justicia orteguista condenó a 8 y 13 años de cárcel a la joven Samantha Girón y el economista Irving Larios por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Bajo los mismos falsos cargos, el régimen ya suma más de 30 presos políticos sentenciados. Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra el economista se encuentran publicaciones en redes sociales referidas a la pandemia de COVID-19 y la coyuntura sociopolítica del país, que había compartido en su cuenta personal de Facebook. Girón fue sentenciada a una pena de cuatro años por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y de cuatro años por propagación de noticias falsas. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron entrevistas que la joven activista e integrante de la UNAP brindó a medios internacionales sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua. El pasado 28 de febrero, el régimen de Daniel Ortega autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, destinar una partida de 200 millones de córdobas para pagar la indemnización laboral a un grupo de ex trabajadores del Ministerio de Salud. Entre ellos, varios de los médicos que fueron despedidos injustificadamente durante el primer trimestre de la pandemia en 2020, señalaron fuentes allegadas al caso. Las fuentes destacaron que los médicos recibirán una indemnización menor a la que le corresponde, por lo que ingresarán una apelación del caso. Hay sanitarios que les ofrecieron menos de 10.000 córdobas de indemnización, cuando esperaban recibir más de 200.000 córdobas, denunciaron. En 2020, el Ministerio de Salud despidió sin ninguna justificación a personal de los hospitales Manolo Morales, Berta Calderón Roque y Antonio Lenín Fonseca por firmar pronunciamientos públicos donde exigieron equipo de protección personal frente a la pandemia. Este 8 de marzo, cientos de mujeres nicaragüenses exiliadas y migrantes en Costa Rica salieron a las calles para exigir la libertad de las 14 presas políticas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene secuestradas en Nicaragua bajo condiciones de aislamiento y tortura. Durante la marcha, las mujeres también hicieron referencia al derecho a la protesta social, que desde septiembre de 2018 ha sido eliminada en Nicaragua.